A decir del comunicado que Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, las bancadas del Correísmo y el Partido Social Cristiano, así como las disidencias de Pachacuti y la Izquierda Democrática difundieron el viernes pasado, esta semana se activaría el trámite de juicio político contra el primer mandatario. Es decir que un asambleísta apoyado en 45 firmas adicionales debe presentar la denuncia para que el CALA revise y luego la remita a la Corte Constitucional para el dictamen previo de admisibilidad. Solo si la Corte reúne seis de nueve votos favorables, el juicio podrá avanzar en el Parlamento. Para revisar este tema nos acompaña esta mañana Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano y Aliados. Asambleísta Torres, bienvenido a Contacto Directo, buenos días. Buenos días, Carlos, qué gusto. Miércoles o jueves, ¿qué día se presentará el pedido de juicio político, asambleísta? Puede ser miércoles, jueves, viernes o incluso a inicios de la próxima semana. ¿Usted será uno de los interpelantes junto a Viviana Veloz? No lo sé todavía, tendrán que decidir los restos de compañeros. Lo que sí es cierto es que no habrá solo un interpelante, sino que se ha hablado de la posibilidad de que existan dos y vamos a ver qué se decide a futuro. ¿Por qué la demora en presentar el pedido, asambleísta? Bueno, porque tiene que ser un documento bien hecho, profundo, correcto, para que de alguna manera pueda pasar el filtro de la Corte Constitucional. Y por eso es que nos hemos tomado el tiempo. Esto ha significado mucho diálogo, consenso, buscar los puntos medios y eso es lo que podrá ver en la luz en los próximos días. Gracias. Sin duda la única posibilidad es el artículo 2 del artículo 129 de la Constitución, en un caso además análogo a un proceso de enjuiciamiento político que sucedió hace pocos años y con esta Constitución. Me refiero al proceso presentado contra el ex Vicepresidente Glass. Entonces sería la causal 2 del 129. ¿Nos explica por favor cuál es la causal 2 del artículo 129? Bueno, en delitos relacionados con el cohecho, la concusión, el enriquecimiento ilícito o el peculado, establece la Constitución en el numeral 2 del 129 la posibilidad de enjuiciar al Presidente de la República. Y los hallazgos de la comisión que se constituyó y el informe que se aprobó, sin duda tienen varios elementos que nos hacían presumir el posible cometimiento de esos delitos. Eso significa que con base en esa causal se presentaría un juicio político. O sea, usted personalmente encuentra que en los delitos que se le imputaron a Glass y que se le hizo antes del juicio político por asociación ilícita, son exactamente iguales a los que se les imputa al Presidente Lazo Asambleí. No, ahí hay un error. Al Presidente, al Vicepresidente Glass no se le enjuició por asociación ilícita. El caso específico del 129 fue por concusión y cohecho y enriquecimiento ilícito. En este caso, sin duda hay elementos similares. ¿Cuáles son esos elementos similares? Bueno, la corrupción en las empresas públicas, han asaltado el dinero en las empresas públicas mientras la gente no puede ni siquiera tener la más mínima protección pública. Así que que alguien aquí quiera tapar eso o decir que no ha pasado nada o que la Asamblea tiene que ser a la alfombra del Ejecutivo está absolutamente equivocado. Pero la ley que tipifica el peculado y el cohecho es el Código Penal Asambleísta. Y ahí, en los artículos 278 y 280, no se habla de la posibilidad de delitos que tengan una causal de omisión. ¿De qué manera ustedes pueden probar que el Presidente de la República ha robado o se ha enriquecido para sí con artículos como el que usted menciona, el delito contra la administración? Nadie está diciendo eso, Carlos. Y así tampoco se le acusó al ex Vicepresidente Glass. Este es un juicio político. Nosotros no podemos aproximarnos al 129 como fiscales o como jueces de un tribunal penal. Somos legisladores. Seremos juzgadores políticos. Y por supuesto, ¿cómo puede ser que el hecho de que se conozca que estaba pasando esto en las empresas públicas, que no se haya hecho nada por cuidar y velar por los dineros de los ecuatorianos en estas empresas públicas, por proteger a estas personas, por permitirles que sigan ingresando a Carondelet cuando ya eran investigados y señalados, no significa responsabilidad alguna. Nosotros no somos alfombra del Ejecutivo. Nosotros nos debemos a los ecuatorianos. Y en este caso, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas diciendo que todo estuvo bien. Asambleísta, en derecho público se hace sólo lo que está determinado en la ley y en la Constitución y en el COIP. El cohecho y el peculado tienen especificaciones claras. Donde una presunta responsabilidad colateral de lazo en la gestión de Luque, como ustedes mencionan, no está tipificada. Y con todo respeto, más bien parece que tumbarse a un presidente estirando los conceptos jurídicos suena más bien... Usted está absolutamente equivocado, Carlos, y no ha leído las sentencias de la Corte Constitucional. Específicamente la sentencia en el caso Ayunda. Revisen el concepto. Revisen incluso la teoría penal. Pero, como menciono, este es un juzgamiento político. Este es un juzgamiento político. ¿Perdón? A Ayunda no le hicieron juicio político en la Asamblea. Bueno, fue un proceso igual de control político del Consejo Metropolitano. Es exactamente lo mismo. A Ayunda no le pueden hacer juicio político porque... Y a Ayunda la destituyeron por un problema de participación ciudadana, no de corrupción. Por errores en su manejo de participación ciudadana y de corrupción. La sentencia de la Corte Constitucional es muy clara. Y lo que establece, y lo que dijo la Corte es que es un proceso de control político... ...en donde se debía respetar la garantía del derecho a la defensa. Así de siempre. Me parece más bien que el tema al que usted alude, que es la responsabilidad... ...que debe haber tenido Lazo a la hora de controlar o no al señor Luque... ...tiene que ver más bien con un tema de deber de denuncia. Pero el deber de denuncia no está especificado en el artículo 129 de la Constitución... ...que marca la ruta para un juicio político asambleísta. O sea, lo que tiene que determinar es que el presidente se enriqueció a través del pecular y del cohecho... Usted está absolutamente equivocado, Carlos, y entiendo que sea periodista y no sea abogado. El 422 del COIP establece claramente la obligación especial de que un funcionario tenga que actuar... ...cuando conoce ese tipo de cosas, sea un alcalde, un presidente o incluso un legislador. Eso no sucedió. Eso no sucedió. Pero aquí lo que se permitió es que estas personas sigan en el poder público... ...manejando la plata de los ecuatorianos, haciendo de las suyas, con pésimas amistades, incluso mafiosas. No se hizo nada. Es que bajo su argumento asambleísta y sobre la jurisprudencia que ustedes piensan sentar con este juicio... ...desde Roldós para acá, todos los presidentes debieron ser enjuiciados políticamente y destituidos... ...por tener supuestamente ministros corruptos. Entre ellos el líder histórico de su partido, León Férez Cordero, porque la policía ha cometido delitos graves contra los derechos humanos. ¿No le parece? Escúcheme, es una falta de respeto al país querer comparar a este gobierno con el de un estadista como el del presidente León Férez Cordero. Cuando estiramos las causales de la manera en la que están haciendo, tratando de acomodar las cosas... ...cuando lo que se busca es un deber de denuncia, que es al que ustedes están apelando... ...pero que eso no se encuentra en el artículo de la Constitución que plantea el juicio político. La Constitución ha ido cambiando. Las causales antes para juicios políticos, todas son las que se establecen ahora. Todo ha cambiado. El único antecedente que usted tiene en este momento en la historia con la Constitución de Montecristi es al ex vicepresidente Gladys. Déjenme decirles una cosa sobre el expresidente León Férez Cordero. A él le querían hacer un juicio, no llegaron a hacerle un juicio porque le habían secuestrado, pues también. No había ningún tipo de causal, ningún tipo de razón. En este caso, como le digo, el hallazgo, lo que hemos conocido con el informe del ex secretario de Corrupción Verde Soto... ...con el conocimiento, digamos, previo de lo que estaba pasando y en una investigación muy seria de la Fiscalía... ...que hoy está reabierta, no está cerrada, sin duda nos da lugar a tres... Asambleísta. ...que se han cometido una serie de delitos. El informe de Verde Soto no plantea básicamente hipótesis. No llega a una conclusión determinante de que el presidente de la República permitió, socapó o alcahueteó la corrupción. Habla de hipótesis, Asambleísta. Lo que dice el informe es que los decretos, la estructura que se firmó desde Carondelet permitió el presunto cometimiento de una serie de delitos. El señor Verde Soto tampoco es fiscal, pues, para decir que se ha cometido algo. Él es un secretario que informa sus hallazgos. En cuanto a lo que usted menciona sobre la jurisprudencia que habría sentado el caso Glass, y en eso usted tiene mucha razón... ...pero el juicio político fue posterior a lo que la Fiscalía y la Justicia determinaron. Es decir, como usted hace un momento decía, no somos fiscales, pero sí hubo una Fiscalía y hubo un proceso judicial... ...que antes de que se implante el juicio político, y había determinado que esas causales en las que incurrió Glass generaban un problema de corrupción... ...y que por lo tanto eso habría motivado luego un juicio político. Yo entiendo perfectamente que la Constitución no requiere de un trámite judicial, pero en este caso, para poder llegar a donde se llegó con Jorge Glass... ...la Justicia sí determinó que había corrupción. En este caso estamos sometidos a lo que una mayoría política está pensando o considera que es lo que cometió el lazo en cuanto a posibles delitos. Así es, porque somos juzgadores políticos, no somos jueces, no somos fiscales. Y si en ese caso existió algún precedente judicial y en otro no existe, la Constitución es muy clara. Y no es el uno prerequisito para el otro. Y por eso puede tranquilamente un presidente ser enjuiciado, incluso destituido, y no ser procesado en lo penal. Y viceversa. Yo le repito entonces, bajo esas circunstancias, cualquier otro presidente pudo haber sido enjuiciado políticamente y destituido... ...por haber tenido un ministro corrupto cuando la Constitución determina que cada uno de sus funcionarios públicos... ...y tiene que también responder por sus actos. ¿Cómo entender eso? Porque ustedes podrían también generar una jurisprudencia hacia futuro, Asamblea. Bueno, todo depende en qué causales se les estaba juzgando. ¿Qué Constitución tenía usted, por ejemplo, en el 87? ¿Qué Constitución tenía en el 98? Solo hay un caso que es el del ex vicepresidente Glass. Es el único caso que existe en esta Constitución que además pasó el filtro de admisibilidad... ...que además contó con las firmas del Partido Social Cristiano, ¿ah? Cuidado, crean que aquí hay incoherencias de que porque uno estaba y otro estaba. No es así. Y además tenía hasta la firma del propio ministro de gobierno. Nosotros somos serios con el país. No se trata aquí de ser alfombra de absolutamente nadie o abogado de ningún... Yo no creo que se trate de llevar el tema al tema de la alfombra. Lo que me parece a mí es que el problema de imputarle a un presidente un caso de corrupción... ...en un tema de juicio político, deberíamos tener la certeza de que eso haya ocurrido. Y en el caso de Glass se dio después de que la justicia ha determinado que el ex vicepresidente... ...había incurrido en casos de corrupción. Bueno, quizás por eso... Aquí estamos sobre las suspicacias y los informes de una mayoría... ...que desde el mes de junio de 2022 ha querido tumbarse al presidente también. Eso hay que tomarlo en cuenta. Vea, nadie le ha querido tumbar al presidente. De hecho, la bancada social cristiana tenía una posición muy distinta en dos casos anteriores. Junio de 2022... Lo que aquí no pueden pretender ciertos medios de comunicación y ciertos periodistas... ...es que en una democracia no hayan pesos y contrapresos... ...y que esperen que la asamblea sea la alfombra del Ejecutivo. Que tape todos los crímenes del Ejecutivo. Toda la corruptela del Ejecutivo. Y que aquí no pase nada. ¿Por qué? Porque hay que administrar la verdad. No, señores. Nosotros tenemos una responsabilidad con los ecuatorianos. Y nosotros no hemos ganado una elección. Yo no he ganado una elección como asambleista de Tunguragua... ...para ser perro o alfombra de nadie. No se trata de eso, asambleista, sino de no generar suspicacias. Por ejemplo, asambleista Torres... ...que Virgilio Saquicela sea el más interesado en juiciar a Lazo pensando en asumir una presidencia interina. Por ejemplo, no es para ponerse a pensar que más allá de un juicio político sobre la verdad... ...lo que se busca es una intentona golpista. Usted claramente actúa como abogado este rato del presidente de la República. Y permítame decir... No, no, no. Usted le está fallando a la verdad a los ecuatorianos. Usted le está defendiendo... En el caso de un enjuiciamiento político al presidente... ...no asume el presidente de la Asamblea. Asume el vicepresidente. La constitución es clara. Entonces, claro, porque vieron la firma en el comunicado del doctor Saquicela... ...comienzan ya con esas teorías de la conspiración. Falso, ecuatorianos. La constitución es clara y en el caso de un enjuiciamiento al presidente... ...y una eventual destitución, que para eso hay que pasar mucho tiempo... ...muchos filtros, quien asumiría sería el vicepresidente de la República... ...no el presidente de la Asamblea. El asambleista Dato Basigalupo ha puesto en Twitter varias veces a lo largo de este fin de semana... ...de que esto es un alarconato. ¿Y no se acuerda cómo metieron a Javián Alargón en la presidencia en 1997? ¿Cuál es su pregunta? No entiendo. ¿Que no se acuerda cómo metieron a Alargón en la presidencia interina? Relátenme usted, ¿qué pasó? Le destituyeron a Bucarán y el Partido Social Cristiano fue uno de los partidos que trató de... ...bueno, luego de la destitución a Bucarán puso a Alargón en la presidencia de la República. Si el Partido Social Cristiano pudiera hacer todo por su cuenta, el país estaría de una manera distinta. Para todo se requiere mayoría. Lo mismo en este caso, usted puede presentar el juicio. Si esto llega a pasar el filtro de la Corte, usted necesita una mayoría para tener éxito, digamos, en esa solicitud. Si no la tiene, simplemente no habrá éxito en un juicio político. Señor asambleista, ¿el PSC no le va a dar la presidencia interina a la República Virgilio Sáenz? Usted está hablando tonterías, discúlpeme, Carlos. O sea, le digo, usted quiere confundir a los ecuatorianos. La constitución es clara. Usted dice una pregunta. La constitución es clara. Quien asume en ese caso es el vicepresidente. ¿Y qué papel juega ahí? Aquí no ponga a usted escenarios que no existen. ¿Y no le parece a usted que entonces estamos jugando a la desestabilización innecesaria cuando el primer personero de la Asamblea Nacional es el primer interesado en juiciar al presidente Lazo? ¿No deberían jugar a un espacio de ponderación, al menos? Pregúntele a él. Pregúntele a él en qué está. Si está conspirando, si está desestabilizando. Yo lo que le puedo decir es que el comunicado que salió es un comunicado contundente. Aquí no vendan cucos a los ciudadanos. Si llega a haber un caso exitoso de juicio político, quien asume es el vicepresidente en virtud de la norma constitucional. Ningún otro escenario, ningún otro cuco como se quiere vender. Y desestabilización, discúlpeme, ¿sabe qué significa desestabilizar al país? No darle seguridad. Por eso es que los ecuatorianos le rechazan en cualquier tipo de encuesta. Están en el 8% de credibilidad. La Asamblea no está mejor, pero está en el 11. En popularidad están en el 12. La Asamblea no está mejor, pero está en el 14. Por supuesto. Entonces, ¿no sería más práctico ahí asambleísta que para juzgarle al presidente Lazo por los graves errores que ha cometido en su gestión? Más bien deberían la sociedad avanzar en un proceso de revocatoria de mandato. Ah, es una de las opciones. Pero cuidado, ecuatorianos. Lo que hace la Asamblea es un proceso democrático, reglado y constitucional. Si esto tampoco se hace, lamentablemente, y esa es la preocupación que tenemos desde algunos sectores políticos, el rechazo a este gobierno podría derivar, derivar en un estallido social en los próximos meses que a nosotros sí nos preocupa. Porque eso significa parálisis de los negocios, parálisis de la economía, mucha más de incertidumbre para aquellos que tienen sus pequeños negocios. Y por eso, todos los caminos constitucionales, legales, tendrán que abrirse. La revocatoria, por supuesto que es uno de ellos. Asambleísta, lo que le voy a decir no es una tontería, pero quisiera preguntarle si el Partido Social Cristiano está volviendo a tomar la posición que tomó en el 97 con Bucarán y en el 2005 con Lucio Gutiérrez, cuando se convirtieron en los grandes articuladores de los procesos de destitución de esos mandatarios desde la Asamblea o desde el Poder Legislativo en ese momento. El Partido Social Cristiano y la bancada social cristiana harán lo que tengan que hacer por los ecuatorianos, por sus electores, por aquellos que tenían expectativas de que este gobierno sea distinto y lo que está haciendo es llevarle al despeñadero al país. Jamás... Lo más práctico sería, entonces, una revocatoria de mandato. Bueno, lidérala usted entonces, Carlos. No, yo tengo que liderar nada, simplemente me parece que tratar de estirar los argumentos. En un juicio político para decir que es porque el presidente no sirve, deberían ser otros los mecanismos u otros los causales. Ni usted ni yo seremos los jueces sobre esa solicitud, procede o no procede. La que será la jueza será la Corte Constitucional, la que dirá, señores, aquí procede, avancen. Finalmente, una pregunta más puntual. ¿Qué va a pasar con la superintendencia de bancos, asambleísta? Ustedes van a posesionar al señor Raúl González como vice... Mejor dicho, ¿qué va a pasar con Raúl González como superintendente de bancos? ¿Él debe asumir de acuerdo a lo último actuado por el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, realmente no se ha hablado de esto al interno, pero sin duda el señor fue posicionado ya por la Asamblea. Pero se anuló el juicio, ¿no? ¿Cierto? Se anuló ese proceso y se designó a otro... ¿Quién lo anuló? Los ex consejeros que eran serviles del gobierno. Y además del gobierno, en ese mismo caso, se prestó para no darle, creo que las claves, incluso de acceso a la institución. Deberá resolverlo. Si no está en la justicia, el Consejo de Participación. Todavía no está claro cuál va a ser el papel de la Asamblea frente a lo que va a decir el Consejo. La Asamblea ya posesionó a un superintendente, pero habrá que ver si hay alguna decisión judicial, constitucional, incluso de la Corte, que de alguna manera trate ese tema. Pero posesionado está por la Asamblea. Bien. Asambleista Esteban Torres, gracias por estar en contacto directo.